Sí, hoy lamentablemente vecinos del barrio Los Yervales, una obra que está costando mucho, no solo en la parte monetaria, el dinero que mucho está invirtiendo el municipio como la provincia, el clima que no acompaña, esto hace que también se vaya demorando muchísimo la obra, ya tendría que estar afaltado el acceso a Los Yervales, que le pedimos a los vecinos que tengan paciencia, no porque sea un tema que la municipalidad venga demorada en su tiempo, sino el clima no está acompañando. Y a esto se le suma la irresponsabilidad de algunos vecinos que han entrado y han pasado por arriba de los lugares que nosotros pusimos de barrera de contención para que no ingresen al basamento que estamos trabajando con balastro de piedra firme y dura, que va a ser la base de este asfalto, que sea firme y que no tenga problemas en el tiempo de hundimiento del mismo. Bueno, los vecinos con este día de lluvia, estos días de lluvia están ingresando, lamentablemente todo el trabajo que el municipio ha logrado, los poquitos días de clima bueno, han echado a perder. Esto hace que se demore más aún la obra, por eso le pedimos responsabilidad a los vecinos, que tengan paciencia, no es un tema nuevamente del municipio, sino el clima que nos acompaña. ¿Se les había comunicado que tengan paciencia, que no transiten? Se le comunicó, se le hizo vecinos por vecino, el intendente mismo cuando estuvo en la obra visitando, se le avisó a los vecinos que saquen sus vehículos si ellos deseaban moverse durante estos días que no iban a estar habilitados a la calle y si no, que bueno, que dejaran en su lugar de cochera, pero no transiten sobre este material que estamos haciendo de base para el mismo asfalto. Lamentablemente, vecinos hoy han hecho esto de no cumplir su responsabilidad como ciudadano de entrar, de que entraron, sí, entraron y bueno, lamentablemente hoy vamos a clausurar más, vamos a poner montículos de tierra, hasta casi prácticamente las veredas, para que no sigan ingresando. ¿Cuál será el trabajo más allá de prohibir el tránsito para tratar de arreglar esto que ha sido dañado, han transitado por arriba? Sí, más allá del daño que hace un hundimiento de huellas, también el barro, el asfalto no se puede poner sobre una superficie en donde está sucia o se contiene partículas de barro, porque esto hace que después se levante el mismo material del asfalto. Va a ser un trabajo que lamentablemente va a llevar su tiempo y más demora para el mismo barrio. Habrá que limpiar todo, esperar que el tiempo acompañe y faltaría solucionar eso y recién podría estar a hacer las obras de asfaltado? Sí, nosotros venimos, tenemos que hacer todo el acceso al barrio para que la empresa llegue a este lugar, que ellos también vienen retrasados en varios lugares de la ciudad, que tenemos otras calles, como ser la calle Salta, calle Julián Zubresky, acceso al barrio 21 Septiembre, Centenario, todas estas obras que faltan realizar para poder llegar al barrio Los Yervales, que de esta manera nos está permitiendo poder hacer el acceso. Una vez que tengamos completa todo el acceso a los yerbales, que son aproximadamente 5 cuadras de balastros y de piedra triturada fina arriba, ahí recién las máquinas de la empresa van a poder trabajar con el asfalto.